La mujer blanca ha muerto. Es un varón. ¡Qué hermoso es! Su piel tiene el color de la luna y su pelo el centrigo. Mirad, ha nacido con el sol. Por eso se llamará sol naciente. Mujer, ahora tenemos dos hijos que crecerán juntos como hermanos. Ya. El tiempo pasó deprisa y los dos muchachos crecieron como hermanos. Estaban muy unidos. Eran el uno para el otro. Lobo negro y sol naciente. ¡A ver quién lo captura! ¡Acepto el reto! ¡Pero ganaré yo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, salta! ¡Lobos negros y son nacientes! ¡Los dos hermanos han capturado a Chuacán! ¡Los dos hermanos han capturado a Chuacán! ¡Los dos hermanos han capturado a Chuacán! ¡Vamos, vamos! Es un magnífico garañón. Muy bien. Os felicito. ¿Quién de los dos le ha capturado? ¡Él!